Yo estaré yo, sí, yo estaré, yo, yo, sí, sí, yo estaré. ¡Y yo también! Y con la frase de lasémonos. Y cantar las nubemañanitas. ¿Estás listo para entrar y divertirte y ser feliz a la gloria de Dios en tu programa? ¡Los preferidos de Dios! El amor, el amor, nunca se apaga. El amor, nunca se apaga. El amor, nunca se apaga. Amémonos uno. Hola, 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 hola ¿Qué es eso? ¿Ranita? Niños. No, no, no. ¿Qué están haciendo los dos? Niños. Espérame, espérame. Hay fallas técnicas, niños. Para los que nos están viendo. Niños. Bueno, es que les vamos a explicar. ¿Ranita? ¿Dónde voy a querer correr? ¡Niños! Niños no se aguantan. Niños no se aguantan. A los que lleguen a ser sus ojos. ¡Juan Carlos! ¿Cómo están? Hola, hola a todos. Muy buenas tardes. Un placer. Encantado de estar aquí de nuevo con ustedes. Felicidad tenerte, ¿verdad? Chicos. Los niños no se... Un gustazo nuevamente, ¿verdad? Sí. Gracias, gracias. Igualmente. Que ya va a estar viniendo seguido. Sí. Primeramente, Dios. ¿Dónde van Carlos a ayudar a nosotros? No, no. ¿Cómo que ayudan? Es que ya nos enredamos. ¿Qué? ¿Cómo que se enredamos? ¿Qué pasó, Ranita? ¿Dónde andas? A ver, saludos para Isaac. Saludos. Saludos a Isaac. Gusto verlo de nuevo. Muy bien. ¡Aplausos, México! ¡Aplausos, mexicanos! ¡Aplausos, Isaac! Y yo me encargo de... ¡Ahí está, Fano! ¿Ya he prendido la cámara? ¿Fanito? ¡Ranita! ¡Ranita, ¿qué hacen? No, es que no sé qué. ¿Cómo que ya he prendido la cámara? ¿Qué están haciendo? ¿Dónde ando, Ranita? ¡Niños! Ya está conectada la cámara. ¡Es que no! ¿Cómo que está conectada la cámara? ¡Con cámara! Ya prendieron. ¡Mira, ya prendieron la cámara! ¡Ay, Dios! ¡Niños! ¿Por qué están prendiendo cosas? ¿Niños qué están haciendo? ¡Niños qué están prendiendo! ¡Mira, orejas de burro! ¡Muy bien, Isaac! ¡Rato, que no! ¡Liños, muchachos! ¡Que ven para acá! ¡Van a sacar todo! ¿Sabes qué? Me encanta ver a Isaac. Me encanta ver a Isaac desde regreso en cabina porque le fascina el programa. ¡No! Yo le veo con una emoción, una emotividad. Se divierte como Ranita, como Corjito. ¡Es que mi anijito no se acogió! ¡No! ¡Ay! ¡No se peguen! ¡No, no, no, Dios mío! ¡No, ya no! ¡Orejas de burro! ¡Orejas de burro! ¡No, no, no! ¡Tranquilos, niños! Está bien que es un programa, pero bueno, orden. ¡Orejas de burro! ¡Miren! Precisamente el tema de hoy son los propósitos del primer día de mes. ¡Así es! ¡Y estos niños empiezan! ¡A ver, Arturo, tú también! ¡No! ¡Bueno, está lo animado! ¡Demasiado! ¡Hoy es un relajo relajado! ¡Sí, ya estoy bien relajada! ¡Yo también! ¡Tona! ¡Ah, niña! ¡No se peguen! ¡A ver, mira los propósitos de... ¡Sácalo! Saca el celular ¿Cuál celular? No, niñas, están muy pequeños para usar el celular Ustedes Yo no sé qué están haciendo Déjenme, yo también comparto Chicos, a todos los que nos están escuchando en el 920 DM O en sus lugares de Radio María No sé, puede ser que nos estén escuchando Déjenme, veo mi acorde Ya sé que nos están escuchando En Guadalajara, Cornavalcha, Culiacán, Jalisco, Sinaloa Yucatán, Mérida, Morelos, Puebla Jalisco, Puerto Vallarta Y San Luis Potosí Y fuera de la República Que se pasen Niños, ¿qué se están secreteando? Un saludo a todos los radioescuchas Tanto de aquí en la ciudad como de fuera Un abrazo extensivo a través de las ondas del sonido Así con ese mismo calor Como si se los diera personalmente Hasta allá ese abrazo Hasta donde nos están escuchando O viendo a través de internet A través de Facebook Así es Facebook Live aquí en Radio María en México Y para los que nos queda llamar Pues que nos llamen ¿A dónde? Que nos escriban Pues nos pueden llamar por teléfono Al 333-367-1000 Ajá Y ya tenemos llamada No, ahorita entra la llamada Ahorita entra la llamada No, como que señora Es que la señora ¡Vengan a jugar! ¡Oh! ¡Tenemos al Dr. Chiapas! ¡Vengan a jugar! ¡Vengan a jugar! Ahora sí ya les llegó Ahora sí les viene con la información informativa A ver, vamos a ver la manera Si pueden estar aquí todos en la misma silla Se podrá Aquí hay una rodilla de Arturo No, 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 ¿cuál rodilla? Oye, ahora tenemos casa llena Estamos muy felices Precisamente estaba pensando A la hora de etiquetar Y que lo etiqueto Nomás lo pongo Pero nunca te etiqueto Para que no estorbar un poco contigo Pero sí estás aquí No, no, no ¿Qué te tienen aquí? El doctor que viene a checar Cómo se han portado estos niños Los ve un poquito enfermos Con la lluvia De hecho No, como que no Ya habíamos hablado de las vacunas Y de todos los beneficios que traen Pero yo no sé si se asustan Que no me gustan Yo sé, yo sé, ranita Pero tienes que estar sana Acuérdate que eso Eso es para que no tengas Que estar visitando al doctor A cada rato Así es No, y de hecho Les voy a platicar Por qué viene el doctor Champagne Precisamente es lo que estamos Y lo mencioné hoy Precisamente antes de iniciar el programa Resulta que tenemos un invitado Teníamos un invitado Hasta que pueda venir Porque le dio varicela ¡Ay, qué bonito! Entonces por eso Porque ya ve Hasta toda la familia le dio Bueno, dice el papá Que nomás le falta a él Nomás le falta a él Que le dé a la risa No, pues que se cuiden mucho Porque, bueno Hay algunos que cuando ya nos dio Ya no corremos ningún peligro Pero si hay alguien por ahí Que se puede contagiar más Dale prevenir Aquí nunca te ha dado No, a mí nunca me ha dado la risa Así es Le mandamos un saludo Mucho cuidado Sí, saludos A Cardoni Nuestros mejores deseos Para que se recupere Cardoni, recupérate En serio Toda la familia ya le dio Y a él le empezó Y dice Oh, ya no puedo salir Entonces dije No te preocupes Ánimo Todo su tiempo Así que Cardoni No te me angusties Vas a tener la oportunidad De poder Estar en el programa pronto Y porque viene el doctor Chama Pues para que me lo revise Para ver si no le ha dado algo De varicela Necesito yo checar Yo veo como un granito Veo como un granito En la nariz de Ranita Veo como un granito Así que hay que revisarlo Hay que checar eso Ahorita saco mi maletín No, no, no Creo que merita inyección Creo que merita inyección ¿Por qué no, Ranita? A ver, cuéntame Es por tu salud Acuérdate Ahorita hacemos llamada Bueno, vamos después Llamada 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 Bueno ¿Quién llama? Hola José Santiago ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte Bien, qué gracia ¿Cómo estás? Bien Bien Estamos muy felices De que nos estés visitando José Santiago Aquí por medio del teléfono A ver José Santiago ¿Qué nos quieres decir? Pues yo Yo pienso que Para estar Siempre Felices Y contentos Hay que Acercarnos A 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 va a ser establecida en el gran equilibrio, pues, como debe de ser, así como tenemos nuestro cuerpo, también hay que cuidar nuestra mente y nuestro espíritu, sobre todo acercándonos más a Dios yendo a misa todos los domingos y, pues, este, la salud física, este, comiendo sanamente y, pues, este, aquí como en Radio María, tenemos este programa donde nos hablan de la Palabra de Dios, que, pues, hay que tratar de aprendernos lo que se nos dice en Radio María y, pues, tratar de leer o de que alguien, este, nos lea, este, un salmo de la Biblia. Ay, qué bonito, con aplausos mexicanos, qué bonito todo lo que nos dices y todo lo que los niños están festejando, nosotros te estamos escuchando, sí, te están escuchando, ¿qué andas ahí? No, en tu celular. Granita, estoy compartiendo en la página del Facebook precisamente lo que les estaba diciendo a todos los que nos están escuchando, por todos los lugares que les dije, por medio de la radio, también nos pueden ver por Radio María en México, Facebook, ahorita estamos saliendo en vivo. Sugerios. O sea. Sí, están viendo todas las travesuras. No, están bien traviesos. ¿Cómo ves, José Santiago, que estos niños ahora andan bien traviesos? ¿Andamos bien traviesos? ¡No, para la neta! No, 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 necesitan una vacuna para tranquilizarse, para tranquilizarse un poquito, vivir más en paz. Yo, por medio de los niños, todos se estén respetuosos. De, 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 de nuestras, de, de nuestras, de, de vacaciones, y sobre todo este, pues, estando con, 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 con Dios nuestro Señor, nuestra, nuestra madre, María, Santísima Y pues Para que se Hacemos lo que Nuestros papás nos Dicen para Estar preparados Para Ya para este regreso A clases Ya vienen, ¿para cuándo? Ya menos, ¿verdad? No, yo no quiero Ay, qué cogera levantándose Claudio, están claras Dicen los niños que todavía no, regreso a clases Todavía no, ¿verdad? Oye, todavía ni empieza a Juan Carlos Y anda con eso, ¿verdad? No, también dice Isaac, no No, ¿verdad que no? Isaac está viendo con los niños Yo quiero pintar Yo también, yo no quiero que me inyecten No, no te van a inyectar Si estás sana, no Primero te vamos a revisar Yo sé que estás sana, ranita Solamente vengo a cuidar de su salud Para que su programa siga adelante Que te revisen si estás muy verde o no No, pues yo soy verde o no No, no digas bajadería, ranita ¿Cómo? Muy bien, Juan, 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 Juan Muy, ay, Dios mío Ay, ¿cómo ves Dr. Champa Y con estos niños? No, no, no Yo creo que Yo creo que necesitan Entretenerse en algo muy sano Y como bien decía Nuestro querido amigo A través de la línea telefónica De ponerse a hacer oración Y jugar sin violencia Como debe de ser Sí, exactamente, Josué Oye, Josué, precioso Para que sorprendas al doctor Dado cómo eres Es una personita que ya ves Que él Aparte de que él habla Con mucha dificultad Pero cuando canta Canta como Los Ángeles Sí, sí Y aparte Él no ve Pero ve con el alma Entonces ahorita Ahorita lo van a escuchar Una canción Mira, Josué José Ay, ya te dejo José Oye, se está No se está grabando Lo podemos poner para grabar Es en el rojo de atrás A ver, déjate Pongo Ah, sí, está grabando Hola Saludo a mi papá Tráeme la grabadora Muy bien José Santiago Gracias A ver, José Santiago ¿Qué canción por medio de...? Mira, es el primer mes Nuestros propósitos Que tenemos que hacer Por ser el primer mes El día del primer mes Entonces, el día primero Por eso Entonces, aparte De nuestros propósitos Pues estamos todavía Con respetarás A tu padre y a tu madre Estamos cerrando Con broche de oro El día de hoy Así que Ay, con chocolate Tenemos que hacer ¿Qué es? El doctor Champagne Que aquí hablamos Salud 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 ¡No! Salud a todos Niño, niño Te van a llenar Con el buen plan Mira, te están urunar aquí ¡Ah! Hay que examinarlo Hay que examinarlo Para ver cómo está sucediendo Oye, a lo mejor es varicera Ni sabes No, de veras Esperemos que no No, porque era el contagiadero Y a mí no me adoro Bueno Una pregunta José Santiago ¿Qué crees que se te antoja cantar? Sí Pues, a mí Ahora Se me antoja Que me antoja cantar Este, un canto este Muy alegre para Para que los niños Hagan también este Un poco de ejercicio Mueven sus manos Y sus pies Necesitamos que te den alimento Exacto El alimento del alma ¿Verdad? Pues sí ¿Cómo tú no me citas? No, yo estoy haciendo ejercicio Pero ejercicio en el gym Eso es físico O sea, ejercicio espiritual También lo hago De otra manera ¿Verdad que sí, doctor Champagne? Claro, es muy importante Hay que subirlos a la mesa Para bailar No, no, no No, ya Siéntense Niños, niños Tranquilos O sí están muy sanos Por lo que veo Sí, ya vi Porque están brincando No, no, no ¿Quién es el rato? Ese lunar no es nada Ese lunar Que tengo Ramita linda Junto a mi boca ¡Oh! Qué tal No sé que anda Que anda buscando un sapito Anda un sapito Anda por ahí Un sapito llegándole A ver, ahora es la canción Que nos vas a cantar José Santiago Vean Venga Venga la canción Esa canción De 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 Ajá, muy bien Muy bien ¿Con qué sabes? Si no queremos ir Sí Amor de Dios En la mesa Es Cristo Que va a ser Seguir Podemos ir Podemos ir Podemos ir Nuestro odio Poderoso 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 Es nuestro odio Poderoso Poderoso Nuestro odio Poderoso Nuestro odio Poderoso Nuestro odio Nuestro odio ¡Eso! Estamos de fiesta con Jesús Con Jesús Sí Si bien lo queremos ir Sí, sí, sí Estamos unidos En la mesa Sí Y es Cristo El que va a servir Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Empezamos de Cristo con Jesús, que lo queremos y nos estamos unidos en la mesa, y es Cristo el que va a servir. Es Cristo, que lo queremos y nos estamos unidos en nuestra mesa, y es Ernesto, que lo queremos y nos tenemos. Estamos unidos en nosotros, que lo queremos y nos estamos unidos en nuestra mesa, y es Cristo el que va a servir. ¿Qué tal quedó el Dr. Champagne de tan bonito que canta? Salud, muy bien. Salud. Salud a todos, en el buen sentido de la palabra. No me lo vayan a dar. No vayan a creer que vengo en mal estado. Nada que ver. Es la salud que todos debemos conservar y cuidar. Por eso es doctor, Dr. Champagne. Salud. Si todo tiene que ver. Muchas gracias, José Santiago, por esta alabanza tan padre. Está hermosa, nos da mucha alegría. ¿Y sabes qué se me vino a la mente? Se me vino a la mente, José Santiago, esta alabanza. ¿Qué? En esos momentos en los que está uno iniciando algún encuentro, alguna asamblea o algo. Y llega uno así como apático, como entumido. Sí, como mamá mía. Y nos levanta el alma. Literal, literal. Y empiezan poco a poco como a despegarse. Y termina uno cantando y termina uno levantando los brazos y demás. Y sabes, José Santiago, muchas veces hablabas tú al inicio de tu llamada de un equilibrio. Un equilibrio físico, mental y espiritual. Y espiritual. Así es. Eso, bien. Escuchar las palabras Radio María y demás. Y además yo les sumaría lo siguiente. Tenemos que hacer equilibrio haciendo comunidad. Y Radio María nos ayuda a hacer esa comunidad. Inclusive los novia amiguitos que pueden estar inclusive en casa o hasta presos tal vez, a través de la radio hacen esta comunidad. Niña, niña. A través de las radios que podemos lograr este hacer comunidad. Porque así como mencionaba que a veces está uno con esa alabanza y uno así todo entomido y termina uno moviéndose y termina uno gozando la alabanza. Es hermoso, es hermoso. Eso es hacer comunidad. Es bellísimo, es bellísimo el poder exacto. Es parte de ese equilibrio que habla José Santiago. Pues qué padre que lo podemos hacer a través de las ondas del sonido. Por ejemplo, José Santiago está en su casa tal vez. Y desde aquí lo siento cercano. Siento que estábamos hombro a hombro compartiendo la alabanza. Padrísimo, padrísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Aplausos mexicanos! Sí, aplausos mexicanos. ¡Sí! Aparte no olvidar que donde hay alegría, pues ahí está Dios presente. ¡Sí! ¡Qué mejor! ¡Qué mejor que nos ama! ¡Tú sí sabes! Así es. Y nos gusta cantar y jugar, ¿verdad? Sí. Y pegarnos así. No, no se pegue. No, 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 eso no es juego. No se pegue, otra vez. Eso está soltando el pelo, ranita. Ya se está chongando. Ya casi me da un... Un lastigazo. Un lastigazo. No, Juanita. Tranquilada, la realidad. Oye, doctor Champagne, ya sabes, ¿eh? Bueno... Nomás viene uno tantito y ya lo quiere atacar. Te hizo que la voy a inyectar. Ni la he revisado. Te haré la oportunidad de la respuesta. No, ya estoy bien. Yo no necesito inyección. No. Ya veremos. Checaremos ahorita con el estetoscopio. ¡Ay! ¿Ese quién es? No, 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 yo no soy. ¡Eso fue el niño! ¡Eso fue el niño! ¡No, yo no! ¡Eso fue! ¡Fue el niño de atrás! ¡Fue el niño de atrás! ¡Eso fue 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 el niño de atrás! Creo que, creo que, de veras, si va a haber inyección. Vamos viendo ahorita. Sí, sí, sí. Yo voy a revisar a cada uno a ver cómo andan de temperaturas, por cierto. ¡Anda temperatura! Yo tengo mucho frígido. No, porque estamos en el clima. Es normal el frío, pues es que estamos nosotros en cabina, chicos. Sí, para los que no saben. Tiene que estar frío porque hay un aire acondicionado. Órale. ¿Me ayudaron? Bueno, a ver, ábrela. Bueno, tiene que haber un aire acondicionado, por esa razón, para que no se dañen los aparatos. Entonces, por esa razón, sienta frío este niño, pero no porque está enfermo. Sí, las enfermedades, es otra cosa. Es otra cosa muy distinta. Gracias, José Santiago. Gracias, amiguito. ¿Qué buscas? Ahorita vas a ver. Un saludo muy cariñoso. Gracias, yo le deseo que Dios nos bendiga a todos ustedes y que nuestra Santísima Virgen María nos acompañe y nos proteja siempre con su Santísimo Manto y les mando muchos saludos a todos ustedes. Voy a seguir escuchando este programa porque... Ah, qué bonito. ¡Recomiéndanos! Claro que nos está recomendando. Mucha paz y sobre todo a todos nuestros amiguitos que nos están escuchando Radio María, les recomiendo que escuchen al avance que sus mamás y sus papás les le dan un salmo de la Biblia que les le dan la palabra de Dios y sobre todo que a todos los domingos nos lleven a la Santa Misa. ¡Sí, cierto! ¡Sí, claro que sí! ¡Sí, yo quiero decirle por qué le están comprando cosas! ¡No, por eso vas a ir a la Santa Misa! No, no, que quiere comprar... O sea, ¿por qué le están comprando cosas? ¡No! ¿Quiere comprar panadas, churritos? ¡Sí, y nieve! ¡Sí, en su vida! Lo importante es escuchar la palabra de Dios y compartirla en familia. Es a lo que se refiere José Santiago. Y a que les lean un salmo también, ¿por qué no compartirlo con los niños? ¡Claro! ¡Sí, esto! Es muy importante que... Y anda con una garra, espera que no me gusta porque anduvo tomando nieve el domingo. ¡Ay, caray! Pero es que se me salió del templo. Estábamos de la parroquia, estábamos en la misa, ya estaba terminando. ¿Y dónde anda Renita? ¡Oh, se compró nieve! No nos dijo. Regresa como si nada y le compran otra nieve. ¿Qué tal? O sea, se llenó de nieve la niña. Con razón anda con esa voz ahorita. Hay que checar esa garganta. Estamos viendo a ver cómo está. Yo la veo color rojo, está como inflamada. ¡Ah, ya vieron! Ya, ya te vieron, ya te cacharon. Vamos a hacer una revisión especial. ¡Ay, no! ¡Vamos a hacer una revisión! ¡Ay, no! ¡Qué fea eres! ¡Sí, sí, sí! ¡No, como que qué fea! ¡Qué chismosos! ¡No, como que chismosos! No, que talicia me está acusando, ¿eh? No, Renita, es por tu bien. ¿Dónde estás haciendo travesuras en la Santa Misa, eh? ¡Anda, estoy muy distraída! Pues yo estoy mandándoles a todos que sepan que está el programa. Exacto. Por eso me ven tan distraída porque les estoy mandando a todos. Por medio de un grupo y me dijo que no sea el grupo que me dijeron que no les mande. Así es. A ver, bueno, antes de todo, para irnos a un corte musical que ya está por irse en un minuto, menos de medio minuto, José Santiago, regresamos a un corte musical y ya para que nos digas tus saludos, ¿vale? Sale. Sale, pues. Sale, vale. Vale. Y regresamos a tu programa Los Preferidos de Dios. ¡Sí, volvemos! ¿Sí? ¿Sabes por qué José Santiago va a saludar? Sí, va a saludar. Sí, ajá. Y nos va a saludar. Síguete divirtiendo y llámanos. Y dejá tu mensaje para cantarte Las Nubes Mañanitas. ¡Los Preferidos de Dios! El amor Nunca se apaga El amor Un sentimiento de amor Un sentimiento de amor Ser portador de corazón La gracia de una presencia En don que está el Señor En don que está el Señor Radio María Radio María Radio María Radio María Cuando nos unimos Cosas buenas suceden en Radio María Necesitamos de tu donativo para seguir dando vida a esta obra de evangelización Ayúdanos depositando a la siguiente cuenta bancaria Banamex 41 37 11 379 Dios recompense tu donativo generoso Hola Soy Carmen Muñoz Hola Soy Lolita Montoya Y te invitamos a escucharnos todos los martes a las 10 de la mañana hora centro en tu programa La Alegría de Abrirse a la Vida En el que tratamos temas relacionados con las consecuencias de la esterilización y beneficios de la recanalización Acompáñanos Vive en el Jardín de María las 24 horas del día Radio María te habla al corazón Gracias 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 Radio María ¿Ya volvimos? ¡Yupi! ¡Que yo no soy un bebé! ¡Los preferidos de Dios! ¡El amor nunca se apaga! Amémonos unos a otros ¡Sí! ¡¿Quieres llamar?! Amémonos unos a otros ¡Sí! ¿Por qué sales botando tú? A ver, ¿qué está pasando? ¡Ah! Dicen que hoy está muy amarillo y que no quiere que lo inyecten tampoco ¿Tiene hepatitis entonces? ¡No! ¡Es un pollo! ¡Hay que checar su hígado! ¡Ya regresamos! Que no me había llegado a contar de su naturaleza Hasta ahorita No bueno ¡Jorgito! Es un pollo pero es un amor se llama El espanito El espanito Es el hermanito de Estefana y primo de Fano Bueno, prometemos no comer ¡Novecita! Ya regresamos al programa ¡Ya estamos de regreso! Estamos muy contentos A ver, José Santiago ahora sí para que nos digas con quién tiene saluditos Sí Dinos, dinos Quiero saludar saludar a mi mamá María del Carmen Ajá Saludos A mi papá Francisco Javier Sí A la señora María del Ángeles Silva Ajá A la señora Paola García Ok Al padre Jorge Antonio Luna Ay sí Sí, claro Saludos Ese es nuestro guía y director de aquí de Radio María Saludos ¿Ustedes que han conocido este programa? Ajá Saludos Gracias Muchas gracias Carmelita Carmelita y Lupita que también ahora están las dos en el teléfono en los teléfonos Saluditos y pues ya saludamos también a David y Sara que están en los control de control y Samuel que ya asesor de EP 777 Y es la vara alta Sí, ya Samuel es vara alta ya es con lugar de Jairo No, no hay que ascender así es esto Ay tú Chuyis Esto está de cabeza Manuel Huele feo ¿Por qué huele feo? ¿Cómo que huele feo? Sí Huele feo ¿Por qué huele feo? Me quité mi tenis ¡Ay no! No pongas ese tenis Oye creo que hay que revisar por qué huele feo su tenis Exactamente Es muy importante tener higiene Tenemos que ver qué está pasando Lo bueno que el doctor Champendino revisa los completamente Y a lo mejor una inyeccióncita para el mal olor 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 ¿Qué caray? ¿Ya viste? No, no inventé Fergita ¡Ranita! ¿Qué es esa risa de Brujaila? Mira cómo te quedan Ve nomás Se transformó No, no, no Orejas de burro Orejas de burro Estos niños Están asorados No, no Aquí tenemos a nuestro amigo Denny Denny Para que Ahorita vamos a platicar con él Oye Pues muchas gracias José Santiago por hablarnos Te queremos mucho Te mandamos un abrazote Muchas bendiciones Y cuando quieras puedes venir Es tu programa Gracias Muchos saludos A ustedes Y también Muchos saludos A toda la gente Que está escuchando Radio María Y que Dios Nos bendiga Siempre Igualmente amigo Muchas gracias Te mandamos muchas bendiciones Recuerda Venimos a ser felices ¿Eh? Así es Un abrazo amigo Bueno Hasta pronto Que estés muy bien Muchas bendiciones Igualmente Nos vemos Y te portas bien Si no te inyectas No te rías tú Esto es un risa de nervio Nos vemos José Santiago Hasta pronto Bye 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 Bueno Se salvo No, ¿cómo que se salvo? José Santiago Nos haga su llamada Que siempre nos llama De ese compromiso Exacto Es un compromiso Ya de él Porque cada semana Tienes toda la razón Y sabe que Está presente Sí Particularmente el día de hoy Digo que siempre lo hace Él siempre Manda saludar a sus padres Sí, a todos A todos Los manda a escribir En banco de oración A sus padres Y hablábamos hace un momento Que había que cerrar El tema de la semana pasada Acerca de honrar A tu padre y madre José Santiago De una manera muy sencilla Y simple Cada semana Nos da esa gran lección De honrar a sus padres Orando por ellos Y siempre tenerlos presentes Mándole un saludo Sí Nosotros de repente Cometemos ese error De Por nuestras ocupaciones Por nuestras actividades Qué sé yo Dejamos de lado A nuestros padres Cuando en realidad Nos merecen Todo el respeto del mundo Así es Por todo ese esfuerzo Que hicieron Por formarnos Por criarnos Por cuidarnos Y digo A veces no lo sabemos No lo reconocemos Sino hasta que somos padres Un servidor Les puedo compartir Ya tengo una niña De dos años y medio Y un bebé que viene en camino Ya para cuándo Ya para cuándo Ya para cuándo Ya para cuándo En octubre Viene el varoncito Bendito sea Dios Se dice Se dice Que iba a ser varoncito Gracias Gracias Y sabes Saben que es hasta que uno Para cuándo En crearnos Nuestros hijos O a veces Y ahora Y ahora nos toca Nos toca a nosotros Si ellos ya son Un poco más lentos Si ya no pueden Hacer las cosas Ahora nos toca A nosotros Ayudarnos Exactamente Exactamente Ellos siempre nos dieron Primeramente la forma Para poder nacer La vida Entonces Gracias a ellos Estamos aquí Por medio de mi padre Dios Si tú no respetas A tu papi No te vas a respetar tú Porque si faltas Al respeto A tus papis ¿Cómo vas a faltarle El respeto A ti mismo Y a los demás? Entonces Empieza con los papás Por eso ahora Dice que honrarás A tu padre Y a tu madre En respetarlos Y porque si tú No lo haces ¿Qué no vas a hacer En tu vida? Jamás Vas a lograr nada ¿Por qué? Porque te estás faltando El respeto A ti mismo Y a los demás Así que Si se te hace fácil A decirle Una grosería Entonces ¿Qué te puede causar Más adelante Cuando estés en un trabajo Cuando estés en un lugar? Fíjate Toma en cuenta Todo lo que sin querer Estás haciendo Porque tienes confianza Pero no Ellos son sagrados Así que A respetarlos Y a amarlos Y a cuidarlos Cuando ya son mayores También ¿Qué debe pasar Que los olvidamos? Ajá Sí ¿Por qué ranita? A ver cuéntale Porque se juega El esgelito De parada ¿Cómo que de parada? Sí Y se le paran Bueno pues es que Era como un salón De baile O algo así Yo imagino Que probablemente Están de fiesta ahorita Mira Danito Pero algún día Te va a tocar ver Y vamos Y nosotros estamos En tu lugar ¿Verdad? Te queremos Te cuidamos A lo mejor No están tus papás Pero están tus amigos Y está Karen Yo como tu tutora Aquí estoy Yo también Que te cuida Que te cuida tu salud ¿Por qué te me duele? No No te duele Es para tu bienestar Y para que tengas Una vida muy feliz Mentirita ¿Por qué dueles? No No Danito Esa canción No cabe aquí Danito Estoy solita No me quiero Nada de eso No aplausos mexicanos ¿Dónde están los aplausos? Fuera pesimismo Eso no va No aplausos mexicanos Porque No, no Aplausos no No aplausos Sin aplausos Que no Porque dijo Cristian No aplausos ¡Aplausos! No en aplausos Ahora te va a revisar El doctor Champaña Le va a tocar revisar Vámonos Vaya, vaya Va a ver revisión de aplausos A ver, vamos a ver Vamos a ver ¿Cómo está a aplausos? Algo le está sucediendo A ver Lo que pasa es que Tiene como un pequeño ataque De De Aplausos ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ya salió por él Dos inyecciones y se le dio ¡Ah, bueno! ¡No! Ya se quedó aquí Eso, mira Ya mejor no dijo nada No dijo nada Como que eso ya le asustó Hasta psicológicamente Les ayudó Sí, como que al sur Bueno, vamos a saludar A Adriana Hernández Saludos a todos Patricia Montoya Felicitaciones por el programa Y saludos a mis hijas Yanet, Yerey Y los Saludas De parte de su mamá Y la Virgen María Los bendiga También Merso Ley Banco de Oración Por todos los enfermitos Y sus familiares Que los cuidan Por todas las mujeres Embarazadas Y por todos los niños Para que sean felices José Reynoso Banco de Oración Por todas las familias Y saludos a todos Los que se están conectando Nos están mandando Saludos como Gris y Díaz Larios Hola, saludos Ramón de Jesús Taxista de María Lourdes Gómez Bendiciones Lulú Navarro Saludos a todos Mis amiguitos Dios los bendiga Y también Santiago Banco de Oración Por mi madre Mercedes Saludos para ti Como para tus compañeros De radio Eres preciosa Ranita Ya sé Ratosa Pero bien linda Saludos para todos Y tu público Y luego dice Maquito Ruiz Pido oración Por la familia Ruiz Navarrete Por la pérdida De uno de sus integrantes Alejandro Ruiz Navarrete Que les cance en paz A todos ellos Dándoles fortaleza Necesitan bendiciones Por todos ustedes Bonnie Castillo Saludos amiga Margarita Saludos cordiales Y bueno Antes de Porque ya estamos Por llegar Antes de llegar Y las nubes Mañanitas También yo quiero Mandar en Banco de Oración A toda la familia De pues de Chela Falleció Este Falle Sí, sí alcanza Falleció Este Ella y la quiero Mucho como mi mamá Y toda su familia En verdad Hay que darnos Mucha resignación Y bueno Antes de todo Saludos a mi Bonnie Y hasta el hermoso Monterrey Le manda Esta cartita De feliz cumpleaños A su novio ¡Feliz cumpleaños! Y dice así Que él vive en Argentina Querido oso El día de hoy Quiero dar gracias a Dios Por darte un año Más de vida Y por dejar Nuestros caminos Se cruzaran Gracias por cada uno De los momentos Que me has regalado Gracias por aquella noche En la que me has Hecho compañía A pesar de la distancia Gracias por estar Tan presente en mi vida Sin necesidad De estar físicamente Gracias por ser Mi calma Y mi locura Gracias por todo El amor Que me das Gracias por tener Esta sonrisa Que me hace Suspirar Gracias por los momentos Graciosos Por los momentos Sentimentales Gracias por pensar en mí Como yo pienso en ti Pero sobre todo Gracias por amarme Como yo te amo A ti Feliz cumpleaños Mi osito Felicidades Esta nube mañanita La dedicamos Para cerrar el programa Vienen las nube mañanitas Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Venga Feliz cumpleaños A todos que cumplan algo Que Dios los guarde Y los bendiga Muy bien Por tu cumpleaños O por tu santo Tu amiga Nubecita Porquito El doctor Chapán Con calma Con calma Con calma Con calma Muy bien Vamos a cantar Las dos mañanitas Profesionales Venga 5, 4, 3, 2, 1 ¡Ese! ¡Sí! 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 ¡Es como Dios! ¡Sí! 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 ¡Cantamos a ti! ¡Venga! ¡Despierta! ¡Muy despierta! ¡El osito! ¡Gira! ¡Que hay maya Dios que juega! ¡Ya! ¡Los pajarillos cantan! ¡La luna ya! ¡Se metió! ¡Muy bien! ¡Ese! ¡Súbete a la mesa! ¡Origueri! 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 ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Woohoo! ¡Venos paseamos! ¡Vamos! Antes que les veamos, déjenme mandarle un saludo rápido a la familia Cisneros Hernández Velázquez González y a la mamá de Jorjito, a la señora Olivia González! ¡Muchas gracias! ¡Y a todos los que nos saludaron Lupita Navarrete y todos los que nos mandaron saludos por WhatsApp! ¡El saludo! ¡Espéranlo para el próximo programa! ¡Pero no se les olvide! ¡Con Edgar Alpiz, doctor Champagne! ¡Salud! ¡Salud! ¡Y mando saludos también a María Soledad Jiménez y a toda su familia, mis papás espirituales! ¡Vale! ¡Y Juan Carlos! ¡Un saludo, un abrazo para todos! ¡Yo los bendiga! ¡Tu amiga Karen Mundial YouTube! ¡Y recuerda, venimos a ser felices! ¡No se les olvide! ¡Gracias, hasta pronto! ¡Nos vemos! ¡A ser felices con Dani! ¡Dani! ¡Dani! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Puérdense mal! ¡Puérdense mal! ¡Puérdense mal! ¡Puérdense mal! ¡El amor nunca se apaga! ¡Estuvo con ustedes! ¡Los preferidos de Dios! ¡Los nubes esperamos! ¡Todos los jueves! ¡No se les olvide! ¡Tenemos una cita! ¡Aquí! ¡En Radio María y su bendición santísima! ¡Nubia Dios! ¡Amémonos unos a otros! ¡Amémonos unos a otros! ¡Apac!